Si confundes tu cuerpo con tu alma, es que estás enamorado, es que estás enamorado. Si recuerdas los versos de tu infancia, es que estás enamorado, es que estás enamorado. Si percibes el llanto más callado, si percibes el rosa de unas manos, es que estás enamorado, enamorado. Estás enamorado, descubrir lo bella que es la vida, confundir la noche con los días, caminar con alas por el mundo, vivir con el corazón desnudo. Estás enamorado, ignorar el tiempo y su medida, contemplar la vida desde arriba, divisar la estrella más pequeña, olvidar la muerte y la tristeza. Estás enamorado, ver el mar con árboles y rosas, escuchar tu voz en otra boca, respirar el aire más profundo, confundir lo mío con lo tuyo. Estás enamorado, escuchar tu voz en otra boca, respirar el aire más profundo, confundir lo que es la vida. Estás enamorado, escuchar tu voz en otra boca, respirar el aire más profundo, confundir lo que es la vida. Estás enamorado, enamorado, enamorado. Estás enamorado, 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 enamorado, enamorado. Estás enamorado, 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 enamorado. Caminar con alas por el mundo Vivir con el corazón desnudo Ignorar el tiempo y su medida Contemplar la vida desde arriba Divisar la estrella más pequeña Olvidar la muerte y la tristeza Ver el mar con árboles y rosas Escuchar tu voz en otra boca Respirar el aire más profundo Confundir lo vida con lo tuyo